Hola, soy Lara Medín, trabajo de cooperante en Arquitectura sin Fronteras en Guatemala desde el año 2008. Mi experiencia en estos años me ha demostrado que para muchas personas la cooperación ha sido la vía de acceso a derechos fundamentales, como la vivienda, la salud y la educación. La COVID-19 está afectando de manera muy grave a las personas más vulnerables de este planeta, especialmente las que no tienen acceso a agua, saneamiento, salud, vivienda. Es por eso que más que nunca la solidaridad global es la única manera de afrontar los retos mundiales.